En el equipo de Michoacán nos encontramos con el secretario del Deporte de la Federación Mexicana de Charrería, Coño Gutiérrez, que nos va a hacer una atenta invitación para los que es allá en Marino Bolero. Claro, así es, fíjate que tenemos un gran torneo en su casa, tenemos la Copa de Reyes Milenarias Caramontas, que estamos, más que todo, fomentando la charrería, y en segundo queremos que la gente vea, ahorita que tenemos un mes nacional en ese torneo, va a ser una unificación de criterios para las puertas, tenemos también el torneo de bicentenario de noche, va a ser la final, vamos a tener a los jueces, vamos a unificar criterios en todos para todas las calificaciones, vamos a tener comisión de partida, entonces yo siento que va a ser un momento muy importante para todos, para que vean el charrer, para que estén preguntando las dudas que tengan o las situaciones, para cuando vayan a su nacional que no tengan dudas, que no los pesquen de que oye, no se vea esto, no se vea lo otro, y vamos a tener un mes para prepararnos lo que queremos. La unificación de criterios es incluso con lo que es las escuelas que se pueden usar, los pretales que se están usando, cuáles son los prohibidos, y a lo mejor hasta la manera de usarlo. Claro, así es totalmente, mira, son escuelas que no hay cambio, es lo mismo, son escuelas, son pretales, la gente que se puede acompañar, que te puede estar arriando, que hemos tenido problemas en eso, las escaramuzas, cómo te van a medir, cómo ocupan tu lienzo, comisión deportiva, cómo va a trabajar, ¿qué les puede pedir tú para la comisión deportiva en su torneo nacional charla? ¿Qué es la obligación que tiene que meter en la comisión deportiva con agentes federales de la institución? Es un compromiso fuerte que nos está pidiendo el presidente, que hagamos una transparencia total este año, que haremos una unión total de todos los puestos, comisión deportiva y la charrería. Yo creo que esta Copa Regia va a servir mucho, se le podría llamar incluso ahí lo que es la artesala del Congreso, con lo cual, pues bueno, tendremos un panorama claro de lo que va a suceder con lo que es comisión deportiva, lo que son jueces, lo que abarca lo que es lo varonil y el dominio. Claro, así es, más que todo, hay gente que a veces no participa en estos torneos, pero no se da cuenta de muchas cosas, pero ahí lo vas a ver en ese momento, con su instituto de charro y su, porque vas a estar al pendiente viendo cómo son las cosas que vamos a poner, escuelas, hospitales, criterios y dudas que tengas, vas a tener un puesto para que se esté contestando. Y no es en ese momento, a lo mejor en la charrea de Tiquillo o algo, pero vamos a estar contestando preguntas. La verdad lo que queremos es que la gente vaya con una tranquilidad nacional de transparencia, de unión, de trabajo y que la verdad es la primera oportunidad que tiene la Federación de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda. Queremos ser transparentes a 5% y que no haya ninguna duda ni problema, que vean beneficio. Lo que es la antesala, entonces, a la nacional, pues prácticamente se va a llevar en María Nuevo León, días del 1 y 2 y 3 de octubre, primeramente de 2, ahí lo esperamos en tu casa y si no en charro, sí, ahí vamos a estar. Bueno, ahí está la invitación. Les recordamos, esta es una interacción total. Si ustedes tienen una duda de alguna calificación, de alguna ejecución de la suerte, de lo que es una evolución, de lo que son las, la actuación de las escaramuzas, ahí lo podrán ustedes preguntar inmediatamente y directo. Esa es la interacción y la totalidad del objetivo de esta transmisión. ¿Quién va al torneo? ¿La misma comisión deportiva? Tenemos comisión deportiva, tenemos jueces que van al nacional, nada más van los jueces, las señoritas y señoras jueces que van al nacional calificando escaramuzas. Entonces estamos haciendo, no es nada personal, simplemente que era la oportunidad que tuviéramos una unificación de criterios, buscando el beneficio de la charrería, de nuestra institución y de nuestros compañeros charros. Perfecto. Entonces, por así decirlo, ya vamos a ver quién va a calificar, lo que es jueces, las mujeres, jueces femeniles, bueno, ya más sobre la comisión deportiva, que es lo principal, que es lo que siempre tiene mucho el encierro de saber cómo se va a trabajar y por qué me echan hielos, por qué me las cambian, por qué me las cambian, claro, así es. Este va a ser una transparencia total y una manera de trabajar al nacional, para que todos tengan la oportunidad de opinar a tiempo y lleguen con una tranquilidad mejor al nacional. Bueno, ese es el objetivo, lo recordamos, 1, 2 y 3 de octubre. Y se ve mejor que la miguelita, vamos a charros sub. Ok, Antonio Gutiérrez, señor secretario nacional de deporte, a sus órdenes vamos a tener un buen torneo en su casa de ustedes, un buen torneo de federación con charros sub. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!